La pelota para Barco la va pidiendo Willi, en el centro cerrado cargó Willi, despejó bien la pelota a Zcarov. El corpulento número 8 logra colocar la pelota para Hama Donasov. Hama Donasov entra la pelota para Ortiz Boeve. Ortiz Boeve la pelían dos serventos argentinos, le buscan hurtar la pelota que va siendo despejada por el futbolista Fasulaev. Fusaraev logra colocar para Zcarov, se viene Ubequitán, no veo bien a Argentina en el fondo. La pelota para el capitán, entra Raga Monalieve, arroja por bajo, pidió a Argentina, sigue el fútbol, tiraron. Anotaba el equipo de Ubequitán, pero ya estaba todo inhabilitado, pero se da el gol. Se está dando el gol, hay gol de Ubequitán, curiosísimo, curiosísimo. El autor del tanto abrió el score de Ubequitán, Hama Donasov se paró mismo en la carrera, es increíble. Una actitud ingenua, yo no sé si esto lo va a revisar el VAR o no. Lo cierto es que quedó como paralizado, como diciendo así, tiré, no pasa nada, pero sé que van a cobrar los hay. Increíble, no hubo festejo, se paró, caminó, pensó que le iban a cobrar los hay. Lo cierto es que pasó a ganar un Vezquitán. Sí, queda enganchado un hombre, hay que ver si en la revisión está en la misma línea o no. Pero habitualmente sucede, no, el que levanta el brazo reclamando el fuera de juego, es justamente el que habilita el zaguero Valentín Gómez. Una buena maniobra del equipo Uzbeco, te reitero, después de los 10, 12 minutos iniciales, donde Argentina nada más fue equiparando y sobre todo encontrando espacios en el fondo albiceste, que no da sensación de seguridad, estocada y sorpresa en Santiago del Estero. Si el VAR no indica lo contrario, gana la visita, gana Ubequitán. A evitar, así va la vida más fácil. ¡Gol y la 12! ¡Para crecer! La línea no levanta. Cada vez que ataca Ubequitán, se mueven los cimientos del fondo argentino, atropella a Guilherme, avanza, abrió la cancha, levanta acento, salió mal el portero, peinó la pelota con Zanob, la bule a tomar barco, insiste el marcador que sube como si fuera puntero, se viene a Argentina en Santiago del Estero, tiró por bajo, rebotó la pelota en Fasulaeve, y sale abierta para Zanob, y va despejando Ubequitán, que está ganando parcialmente, por un tanto, así lo ha perdido, despeja la pelota, perrones, perrones para Tanlongo, Tanlongo, y dirección de Aguirre. Aguirre con ya y levantó el capitán, miró el cabezazo, que atajada, igualmente la pelota entró, viene, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol argentino! Acaba de empatar Vélez. Allá parecía que el cabezazo de Vélez era amortiguado por el portero, Voi Modorova, lo cierto es que levantó la pelota con el guante, pero la potencia de ese disparo de atacante argentino, le quemó la resistencia al fondo, y fundamentalmente el golquipa de Ubequitán, queridos amigos orientales, a poco rato el gol de Janda Donosova, está empatando a Argentina, uno a uno por el campeonato del mundo. Creo que le pone justicia el balance general de esta primera parte de la etapa inicial, Argentina no había sido menos que el elenco de Ubeco, el tema que tiene dos caras, este conjunto de Mascherano, una cuando ataca que da sensación de que puede lastimar al rival, y otra muy endeble cuando defiende un cabezazo limpio que no pudo evitar el guardameta de Ubeco, Vélez, Alejo, pone la igualdad en Santiago del Estero. Hábitat, hacemos la vida más fácil. Espigada figura, se nos ha hablado muy bien, la pelota para Barco, subió Barco al medio, busca otro gol a Argentina, se quedó Ubequitán, tiraron, ¡gol! Golazo argentino, Carboni, con un tiro cruzado, sacó un torpedo de su botín izquierdo, delira el estadio Santiago del Estero, las dos defensas son impresentables, y el tiro violento, junto al vertical derecho, lo abrazan a Carboni, pasó a ganar Argentina. La presión argentina de recuperación de la pelota, y un equipo que se había reenganchado, decíamos, hacía un par de minutos nuevamente en el juego, después del cambio de decisión, tras la intervención del VAR, una buena maniobra con la descarga, una definición exuberante, exuberante del número 10, el jugador del Inter de Italia, inatajable, inapelable, pasa a ganar Argentina, veremos si tiene la capacidad de sostener la diferencia. Hábitat, así con la vida más fácil. Carboni lo fabrica, Carboni lo define, Carboni le pega fuerte, Carboni es el que quita en la mitad de la cancha, el que anticipa en el cuerpo a cuerpo, y el que después acompaña para desdoblarse por el costado izquierdo. Lo mejor de Argentina está por afuera, el partido está para cualquiera de los dos, las defensas contribuyen una enormidad.